Todos estamos comprometidos en la mejora de la educación. Padre de familia, recuerda que la gratuidad de la enseñanza está garantizada. Por ello, la matrícula no se puede condicionar a ningún pago. No existe pago alguno por la entrega de libros y materiales educativos. Están prohibidos los exámenes de ingreso a un colegio. No es obligación que los niños cuenten con el uniforme o se los obligue a cambiar el mismo. La presentación de la partida de matrimonio de los padres de familia no es requisito indispensable para la matrícula del estudiante. Cualquier denuncia al respecto, llámanos al 581-2163. Guardaremos la reserva del caso. El buen inicio del año escolar 2014 depende de todos. Cambiemos la educación. Cambiemos todos. Te lo recuerda, la unidad de gestión educativa local número 08 de Cañete. Gobierno Regional de Lima, estamos trabajando.